hola a todos y bienvenido de nuevo al canal de youtube de todo ciclismo radio puertos en 360 grados estamos en las islas azores en una de las más lejanas que hay la de fallal hemos venido aquí a subir un reto un puerto incluido en el reto cima se llama caldeira es el puerto que está más lejano de la península bueno está prácticamente a 1800 kilómetros de lisboa imaginaros hacia el atlántico y yo desde casa pues lo tendré hay 900 pues 2700 bueno muy lejos el puerto más lejano que haya hasta aquí hay que venir para bueno si estás haciendo el reto cima este porque claro el reto cima al comprender puertos de la península la península es portugal también y hay que venir a las islas de portugal igual que hay que ir a canarias y a madeira a las islas de andorra no porque andorra no tiene islas casualidad pero bueno y aquí pues ya os digo ha sido toda una odisea toda una aventura poder haber llegado hasta este momento que estamos rodando bueno os voy a decir los números del puerto puerto es un portecito considerable 16 kilómetros a una media del seis y medio cuidado vamos a ascender pues desde el nivel del mar a 1043 de altitud va a tener pues un desnivel que va a superar los mil pone un máximo de un 9 y 192 de coeficiente eso ya es indica que es todo todo un bueno es un primera un segundo bueno un primera el puerto empieza como vais habéis visto aquí luego harán en un par de kilómetros tendrá un descansito no ha sido fácil encontrar una altimetría que más o menos nos oriente quitando un tramo un poquito exigente lo demás parece bastante llevadero y como me veis pues estoy en una btt una mountain bike porque pues porque aquí no alquilan otro tipo de bicicletas o sea que bueno he ido a la tienda bueno ya sabía que no había la carretera pero dentro me veo una y esa dice no esa es la mía porque no es que salgo a entrenar ya que bueno en fin aquí estamos el tiempo está así así que igual te llueve está nuboso sale el sol y esperemos que no llueva que no llueva por favor bueno para poder grabar y documentar la ascensión bien y como toca este puerto caldeira aquí era fallar las azores indicar que esta isla tiene un perímetro es de 100 170 kilómetros cuadrados que no es mucho la verdad y no llega a 15.000 habitantes en toda la isla estoy hablando no es la más pequeña y a lo mejor nada más grandes o más habitadas ya os digo toda una odisea para llegar para poder ponerme aquí a rodar y a grabarlo a contarlo poder subir y apuntármelo o sea que bueno peculiares de la bici pues venía sin portabidón he dicho que me pusiera uno llevo un portabidones monoplato en fin o que vistas y luego me dice el de la tienda que el cambio es que es como las bicis inglesas que está al revés los frenos que el de la derecha freno adelante y el el de la izquierda frena detrás qué bonita vistas harta y no que esto iremos disfrutar ya os digo al reto cima que venía hasta aquí curiosamente de los que a día de hoy de los cuatro que lo han terminado sólo ha venido uno y yo soy el segundo de los del cima que ha venido aquí para subir este puerto bueno también deciros la bici lleva caballete o sea flipas y pedales normales pedales normales yo que me había traído para las calas spd no pedales normales y claro me he puesto las zapatillas para ese pd y patina así que por no ponerme las zapatillas porque da probabilidad de lluvia y no quiero que se me mojen porque claro un consejo que yo a la gente que viaje en avión ir con zapatillas no con chanclas los aires acondicionados a veces se ponen fuertes y un ratito bien pero cuando están muchas horas se coge frío por lo menos yo y no me gusta que las piernas pues me coja mucho frío la verdad bueno ahí a la derecha vemos otra de las islas no sé el nombre no me lo pidáis porque no he hecho un estudio bueno aquí si hubiera mil de altitud ya son yo creo que me llevará alrededor de dos horas la verdad esta bici pues normalmente me conozco con una bici carretera el van que puedo dar es un van tranquilo bueno con esta btt pues no lo sé no creo que de tanto en fin bueno aventurillas y cosas que es lo que tiene también de positivo pues oye pues estás en un sitio que seguramente no hubieras venido nunca y es una excusa un motivo muy bonito pues para venir y conocer nuevos sitios es sin duda a no sé que viaje ya américa la zona más al oeste que creo que voy a rodar nunca bueno comparado con otras islas de canarias está lejos de españa pero cerca de marruecos madeira bueno está así un poquito tiene canarias cerca pero es que isto isto está vamos que preciosidad de vistas a la derecha que maravilla hace un poquito de aire no hace calor menos mal menos mal y bueno pues como decía ya pedales normales y por no poner las zapatillas pues he hecho un apaño un invento a ver que tal he cogido las sandalias y encima de los calcetines me he puesto cubrebotines para lluvia y con eso voy o sea que bueno bueno esto se agarra eh aquí vamos vamos al 10% como marca esto bueno todas estas islas son volcánicas evidentemente caldeira arriba es un volcán vamos a ver Ahora giraremos a la izquierda, la montaña está a la izquierda, curva a la izquierda hablando. Bueno, de todos, me había diseñado varias rutas para conocer la isla. Incluso una subiendo, bajando y haciendo el perímetro me salían 90 kilómetros solo, pero todas las circunstancias y todo lo que me ha ocurrido para poder llegar aquí, ya con apuntarme encima, que solo sea subir y bajar, porque estoy con un canto en los dientes. En fin, no tiramos las campanas al vuelo. El objetivo número uno y primordial es subir encima. Luego ya veremos, evidentemente, vamos a la zona más alta de la isla, y una montaña ya tapada por la nube. Tengo la sensación que acabaremos dentro de la nube. Bueno, si no llueve, pues en este momento lo firmo. Bueno, vamos a la zona más alta de la isla. Bueno, vamos a la zona más alta de la isla. Bueno, vamos a la zona más alta de la isla. Porque ya os digo, mi objetivo es subir y bajar, o sea, subir el puerto. Luego ya veremos cómo está el tiempo, decidiré qué hago. También es verdad que una BTT no se rueda tan rápido, ni siquiera enllana ni bajando una de carretera. Bueno, a la izquierda queda horta. Bueno, se ve una montañita al lado de Horta, una pequeña península, una subida, una torre o algo. Bueno, mira, igual subo y bajo me voy a hacer aquí, ya veremos. Pero bueno, lo primero es subir este. Bueno, se va volviendo más llevadero después de ese tramo inicial exigente y por hablar. Bueno, es que la bici no llevaba ni bolsita de herramientas. Tengo que pedir y llevo una bolsa colgada a la espalda, con el bombín, con los repuestos. Eso sí, el precio de alquiler, bastante económico, 15 euros. Dejando una fianza de 50, 50 euros del día. Bueno, aquí pica atrás un poquito. A la izquierda hay una cruz, las antenas. Y dar vistas. La verdad es que es precioso, ¿eh? Todo lo que podemos ver ahora. Todo lo que podemos ver ahora. Descansito. Vamos, dirección Miradouro, Tupilar. Por lo menos el track así me lo indica. Ahí tenemos una ligera bajada. Pequeñas obras. Es mío. Vaya, por Dios, si es que me vas a oír de todo. De todo. A ver si... Puedo pasar con cuidado, que no estén asfaltando. Bueno, anécdotas y cosas. Mira que... Bueno, que ha habido un derrumbe. Obrigado. Que derrumbe que ha habido aquí, ¿eh? Madre mía. Bueno, aquí... Obrigado es... Gracias. A mí me suena muy raro, la verdad. Por obligado. Obligado es... Castellano obligado es obligar. Estás obligado, ¿no? Obrigado. Bueno, hemos podido pasar. Nada para abajo. Seguramente desde Horta haya algo más directo. Pero por subir ese tramo... Que acabamos de hacer... Bonitas vistas también. Que se coge y... ¡Ah! Sumas... Sumas... Un poco de desnivel. Bueno, la montaña que tenemos delante es la que imaginamos que vamos a subir. Y... En esto me indica la derecha... Por aquí... En esto me indica la derecha. Por aquí... Me ha desaparecido el track. A ver, track delante, track delante. Me hace error, que no quiero ir por el Pabels. Pues si, vamos bien. Ya me hace error. Ya me hace error, que no quiero ir por el Pabels. Ya, se me hace error. Me hace error. Es muy grave. Ya me hace error. Ya me hace error. Ya me hace error. Ya me hace error. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Y atravesando estos núcleos de poblaciones, bueno, poblaciones, zona habitable, una de casas, tenemos vacas, muy verde la isla, eh, y tienen bastante lluvia, es como las canarias. Bueno, esta es la zona llevadera. Y en un momento ya llevamos cuatro y medio, son dieciséis. Gracias. Gracias. Bueno, la mochila ha aprovechado para poner el chubasquero. Chubasquero manguitos, nunca se sabe, ha cogido el tiempo cambiante con ropa de lluvia, o si acaso, mejor que sobre, mejor que no se utilice, ojalá no la necesite utilizar. Pero bueno, el chubasquero, pues para bajar, aunque haga fresco, pues siempre va bien, te lo puedes poner, para no pasar tanto frío. Gracias. 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 Bueno, ya de aquí el Garmin ya me indica, tenemos 13,1 de subida y 768, 13 es al 5, bueno, 6, 18, 706, casi al 6 de media, aquí ya es más constante, bueno, llevamos 5 y medio, y se no irá 18, voy solo con un botellín, una máquina hace calor y la hoja de humedad, o sea, no es para volverse loco bebiendo. Muchas ermitas, capillas, bueno, esto combina la fachada clásica antigua con algo más moderno, se ven que se cayó, se arricieron y mantuvieron la fachada. Un momento de asfalto en muy buen estado, esta rueda muy bien. Mira, yo hace poco estuve en Gran Canaria. Y aquí y ahora ver tanto verde, esto anima y alegra mucho. Lo siento Gran Canaria, pero muy árida, muy higo. No hay sombra, no hay fuentes. Tiene su encanto. Mira, otra forma de... no todo tiene por qué ser igual. Mucho gran canaria por ser una isla, igual que esto. Y tiene hasta un tamaño, bueno, una forma, digamos tamaño, que es mucho más grande que esta. Bueno, pues aquí ya parece que esto va a ser ya... la constante. Esperemos... porque aquí hemos venido a subir. Miren. Me cierro los ojos. Se me venden los ojos. Me ven aquí y dicen, ¿dónde está? Digo, Asturias. Pues no. Bueno, pues... os voy a contar la aventura del viaje que tengo hasta aquí, que aún no ha terminado, no, porque hay que volver a España a casa. Pues cuando me pongo a mirar, siempre vi que, bueno, para venir a las Azores, más o menos, necesitaba seis días. Uno para venir, otro para hacer la ruta, otro para ir a Ponta Delgada, dos allí para hacer la ruta, los cimas de allí y otro para volver. Vale. Y los billetes de avión estaban realmente caros. Rondando... Claro, tienes que hacer múltiples vuelos. 800, 900 euros desde Valencia. Tela, eh. Total, que digo, bueno, a ver desde Madrid, y desde Madrid costaban casi la mitad. Casi la mitad, o sea, de 800. Bueno, había algunos de 600, ¿vale? Pero te vas a poco más de 400, la diferencia es muy grande. Total, que me miré billetes de AVE, encontré bastante baratos y económicos. Y, bueno, ir y volver por 25 euros. ¿Qué queréis que os diga? Digo, pues nada, me pillo el AVE. Y eso hice. Fui a Madrid de AVE. Buen madrugón para coger el primero. Seis y media de la mañana, va a llegar ocho y media. El avión salía a la una y media, digo, con tiempo. Porque hay que coger metros y tal, y no sabía cómo. Bueno. Vas a Madrid. Echa Martín. Coges dos metros para llegar al aeropuerto, a la... a la T2. Y allí, pues, tenía que coger el vuelo con... TAP, la compañía portuguesa. Una y media. Bien, allí que estoy. Con tiempo, hago el check-in. Llevaba maleta de mano y mochila. Y para... Como la maleta... Bueno, como tenía dicho... A... La maleta de mano. De cabina. Pues era un poco... Y va. Pues la facturo. Todo. Y bueno, la facturé... En Madrid. No. ¿Dónde la facturé? Ah, sí. En Madrid. En Madrid. En facto. Digo, facturo... Porque tenía que coger. Iba a ir a Lisboa. Y luego... Vuelo aquí a... A Horta. Nada. Y como era la misma compañía... Total. Que pregunto... Oye. Dice, sí, sí. Facturas aquí. Recoges el norteo. Pues perfecto. Así... Me despreocupo. Y todo lo que llevaba... Llevaba la mochila. Vale. Pues nada. Llega a la una y media. Allí no... No embarca nadie. Estábamos todos. Dos. No embarca nadie. Dos y media. No embarca nadie. Total que el vuelo sale casi... A las tres. Y el mío... Para venir aquí a Horta... Salía a las tres y media con cambio horario. Que era cuatro y media respecto a España. Y uy, uy, uy. Me da que no llego, eh. Total... Bueno, llego justo... Hora... De Lisboa, eh. El vuelo salía a tres y media. Un 3.35. Pues llego... Tres y veinte pasadas. Tres y veinticinco. Aterriza. Claro. Encima me tocó una fila trasera. Que para salir tenían que salir todos los de delante. Llego allí. Pregunto... A un chico. Me acompaña. Vamos a las pantallas. Y aunque... Aún faltaban cinco minutos. O algo más de cinco minutos. Para... El despegue. La hora de salida. Ya habían cerrado, eh. El embarque. Closet. Me dice... Lo siento. Y no podía. Madre mía. Total. Que me dice que vaya a hablar con TAP. Y me acerco a la ventanilla TAP. Claro. Yo pensando. Bueno. Yo aquí. Y mi equipaje. Pues allá. En... En Horta. Total. Voy a TAP. Me dice... Mira. Ya tiene que ser mañana. Primera hora. Las siete y media. Te pagamos el hotel. Taxi al hotel. Bueno. Bueno. Y el... Y el equipaje tampoco había podido salir. O sea. Que al final consigo recuperar el equipaje. Bueno. Me podía haber dado para Ponta Delgada. Pero yo tenía... Ya lo tenía todo previsto para aquí. Alojamiento y todo. Bueno. Nada. Contacta con el alojamiento de aquí. Para decir que en verdad será solo un día. Las circunstancias. Vale. Aparte de otra serie de cosas. Con los taxis. En fin. Bueno. El avión salía a las siete y cuarenta y cinco. Hacia aquí. Me dice. No, no. Tú aquí. En el aeropuerto. A las cinco y... Cinco y cinco y media. Y ojo. Que pronto. Nada. Madrugón. Y al aeropuerto. Temprano. Me dedico. Me dirijo a la directa. A la compañía. Hago el check-in. Facturo también. El equipaje de mano. La maleta. Me dan el billete. Enseño el DNI. Ojo al dato. Enseño el DNI. Y nada. Yo lo recojo. Tenía dos horas. Hora y pico. Pues nada. Me voy a desayunar algo. Todo feliz. Tranquilo. Haciendo tiempo. Vuelta para aquí. Vuelta para allá. Ya hasta 45 minutos antes no te indicaban en qué puerta se embarcaba. Bueno. Tiempo para aquí. Vale. Bien. Total que te dicen. Puerta de embarque. Terminal 1S13. Ibas para allí. Y bueno. Total que empieza en el embarque. Bueno. Pues vamos a ir. Cojo el billete. Tiro a buscar el DNI. Y no lo encontraba. No encontraba el DNI. Y yo la última vez que pensaba que lo había utilizado fue ahí. No encontraba el DNI. Es más. Sigo sin tener el DNI. Lo he perdido. O sea. Mira que soy despistado. Mira que son cosas que. 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 Que a veces uno pues. Que las tienes en cuenta. Porque. Porque. Porque es así. O sea. Dices. Esto no lo puedo perder. Te lo dejas todo. Pues no he encontrado el DNI. No lo he encontrado. No ha sido de manera. Total que me espero el último a embarcar. Se lo explico a la chica. Hace unas gestiones y tal. Y me dice. Mira. Te dejamos embarcar. Pero cuando llegues a Horta. Ves a la policía. Para que te hagan un justificante. Bueno. Embarcas. Ya vas intranquilo. Está empezando a chispear un pelín. Pero se ven claros. Grises. Bueno. En fin. Total. Nada. Llego aquí a Horta. Digo. Ostras. Claro. Me decían. El carnet de conducir. Pero yo. Entre que no iba a necesitar conducir. Y son documentos. Dos documentos oficiales. Pues normalmente no los llevo juntos. Por si pierdo. Me roban. O pierdo la cartera. No perden los dos. Claro. Yo. Digo. Tengo tarjeta de crédito. En el móvil. Tengo foto del DNI. Es que es curioso. Con la de cosas digitales que se hacen hoy en día. Y que tu foto en el DNI. O sea. Tu DNI. En el móvil. No lo puedas tener. Curioso. Bueno. En fin. Que continúo. Ya veis. Que va para largo. Llego. Allí. Consulto a la policía. Bueno. Esto en el idioma. Claro. En el aeropuerto aún pueden saber castellano. Español. Pero luego que te encuentres en algunos sitios. Lo primero que hacía era. Decir que era. Soy español. Porque quizá a lo mejor. Hablando despacio. Y en portugués. Pues. Puedes entender mejor que hablando en inglés. Yo. No soy un shibarita. Un erudito. Siempre se me dio mal en clase el inglés. Y uno chapurrea. Bueno. Como la mayoría de los españoles. Afortunadamente cada vez menos. Porque las nuevas generaciones. Van aprendiendo mejor. El inglés. El idioma de Shakespeare. Bueno. Total. Que después hay unas gestiones. Me envían. Me dice que vaya al SAT. Aquí en Horta. Nada. Cojo un taxi. Al aeropuerto. Voy al SAT. Y allí pues nada. Una señora muy amable. Me hace unas gestiones y tal. Me hace. Le envío por mail. Las fotos del DNI. Me las imprime. Dos copias. Y me dice que. Tengo que ir a la policía. De Horta. Nada. Al aeropuerto de Horta. Qué bonito. Y luego. A la compañía aérea SATA. Que es la que. Tengo con la que tengo que volar. A punta delgada. Bueno. Bueno. Pues. Para ganar tiempo. Me voy a. Al alojamiento. Para dejar la mochila. Cambiarme un poquito. Como allí. No había nadie. Estaban esperando que viniera el alojamiento. Digo. Pues nada. De paso. Como estaba cerca. Me voy a por la bici de alquiler. Y eso. He ganado tiempo. Bueno. Llego. Ya me cambio. Y me he ido a la policía. Hay un chico. Muy amor. Claro. Un detalle. Normalmente. Si viajas en compañía. La persona que va contigo. Puede hacer un escrito. Una autoridad. Que acredita que tú eres la persona que dices ser. Pero yo voy solo. ¿Cómo lo acreditas? Todo era. Pues demostrarle a ellos. Con las tarjetas. El alojamiento. Todos los nombres. Todos los billetes. Todo. Todo. A mi nombre. Pues que era yo. Pero claro. Ellos. Necesitan algo oficial. Normal. Para evitar falsificaciones. Va chispeando un pelín eh. Igual el objetivo. Y que bonito. La derecha. Bueno. Después. Pues nada. El chico policía allí. Muy amable. Muy atento. No me ha puesto ninguno. Muchos peros. Me ha hecho preguntas. Me ha enseñado documentación. No me ha puesto ninguno. Y nada. He redactado un escrito. Que me va a valer. Para poder volar. Que me indica que. Tal día. Vuelo de aquí. A Punta Delgada. Y tal día. Voy de Punta Delgada. Ya. A España. A Madrid. Y bueno. Una vez lo he tenido. Me he dirigido. Me he dirigido. A Sata. La compañía. Sata Azores. Y de más señales. Me ha dicho. Que no. Que no habrá ningún problema. De poder hacer el check in. Con. Con ese documento. O sea. Que. Ya os digo. Que. Está siendo. Toda una odisea. Donde voy a llegar. A España. Una odisea. Está siendo. Todo. Una aventura. Y que a veces. Lo más complicado. No es venir y subir el puerto. O sea. Que. Primero. Ayer. Pierdo. El avión. Que me traía. Horta. Por culpa. Del retraso. De la salida. Desde Madrid. Y hoy. He perdido. Yo. El DNI. Donde. Me habrá caído. No lo sé. Ni idea. La verdad. Es que. Bueno. Así que. Esas son. Las historietas. Las cosas. Que. Nos dejamos. Al viajar. El reto cima. Al venir a hacerlo. Porque como decía. De los cuatro. Que han terminado. Solo uno. Solo uno. Ha venido aquí. A subirlo. Y me cuenta. Que fue. Tuvo que pedirle. Por favor. A una persona. Que le dejara. Una BTT. Para poder subirlo. Y los otros tres. Por qué no. Pues muy sencillo. Porque cuando empezó. El reto cima. Había. Sobre 660. Puertos. Que luego. Con el tiempo. Algunos. Que estaban. En mal estado. Se eliminaron. Que pasa. Que los que ya. Los habían subido. Con anterioridad. Pues se los contaron. Como válidos. Entonces. Por ejemplo. Hay alguno. De esos tres. Que. Que. De los 640. Actuales. Solo ha hecho. 619. Vamos. Que solo. Ha tenido. Que viajar. A una. Isla. De Canarias. Otro. Le falta. A día de hoy. Madeira. Y las Azores. En fin. También. Les digo. Que. Cuando el reto. Empezó. En 2007. Solo. Uno. Igual que yo. Lo empezamos. Desde cero. Que me refiero. Con eso. Que los otros. Como ya practicaban ciclismo. Desde antes. Pues habían. Subido puertos. En los años 90. Por ejemplo. Pues ya se los apuntaron. Ya empezaron. Con una lista de puertos. Amplia. Que tenían. Bueno. Los han subido. Es importante. Es un reto personal. No es competitivo. Pero. Personalmente. Pues. Es reconocer. Que da coraje. Que. Tú. Tengas que. Voy a decir. Gastar tu tiempo. Y dinero. En venir aquí. Y a Madeira. Y hacerlos todos. Pero es que luego. Sí. En un principio. Parece un gasto. Pero es que luego. Cuando estás aquí. Es que. Das gracias. Por haber. Por encima. Por haber venido. Y disfrutar. Y tener experiencia. Y conocer estos puertos. Estos sitios. Estos. Por cierto. Quiero indicar. Que este puerto. También. Es un puerto. Big. Está en el reto. Big. O sea. Que yo me lo apunto. En las dos cosas. Así que. Todo aquel. Que quiera hacer el Big. Pues. Tendrá que venir. Por consiguiente. Es un puerto. Apadrinable. Tienes un año. Para subirlo. 25 veces. Bueno. Bueno. Aquí vamos. Esto quedan. 10 kilómetros. Para coronar. La zona. Brilla. Pero lo hemos llevado bien. Contando la historia. Madre mía. Espero que nos hayas hecho aburrido. Y luego. Para ir a Punta Delgada. Pues hay un vuelo directo. Que tarda menos de una hora. Pero como. Mi enlace. No lo tiene directo. Tengo que ir a otra isla. Que tengo 35 minutos de vuelo. Y luego estar. 11 horas. De escala. Allí. Madre mía. Hermoso. O sea. En fin. Bueno. Una forma de emplear las vacaciones. Ah. Que bonito. Estas flores. Así. Flor. Diría. Turquesa. Caldeira. Caldeira. Primera vez que vemos el nombre. Caldeira. Caldeira. Bueno. Parece que aquí. Se rueda un poquito mejor. Vamos. Un tramo más llevadero. Desnivel. Llevan casi 9 kilómetros. Nos quedan otros 9. Un desnivel. 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 Malas. Algo. Un desnivel. Sera. Un desnivel. Un dos, y 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 el objetivo un poquito un poco que ha chispeado y 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 podemos bajar alguna corona y 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 Qué bonito que ver de todo. Qué bonito que ver de todo. La zona es un poquito más rectilínea, bueno, rectilínea, que no tenemos las herraduras de antes. La zona es un poquito más rectilínea. La horta, a la izquierda abajo. Después de más de 13 kilómetros. 5 kilómetros. Vamos, mi gran gel. Vamos, mi gran gel. Vamos, mi gran gel. Vamos, mi gran gel. No sé que quizás sea yo encima el segundo, pero conozco gente, dos personas, los auténticos monstruos de los puertos. Que es Ángel Morales, Morgar y Rubén Berasategui. El ciclo. Que este lo han subido. Y no hace mucho. Están haciendo el big. Y aquí que vinieron para subirlo porque, como he comentado, es un puerto big. La parte de encima. Vamos. 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 Kilómetros, casi al 7 de media. Vamos a bajar a la izquierda, prácticamente donde hemos empezado. Ya llevan casi 15 kilómetros. Vamos a bajar a la izquierda. 9%. Me ponía 1040 de altitud. No sé si será el calor, la humedad, no lo sé, las nubes, pero nos vamos a quedar lejos de los miles. Vamos a bajar a la izquierda. Vamos a bajar. Vamos a bajar a la izquierda. Vamos a bajar a la izquierda. Vamos a bajar a la izquierda. Espectáculo a la derecha. Madre mía. Se ve otra isla. Se ven dos islas. No me digáis los nombres, por favor, porque no lo sé. Dos islas. Dos islas. Esos. Desde la izquierda. Vamos a bajar a la izquierda. Es Optimo. 3 kilómetros 3 kilómetros un tramo ahí al 9 se cogía parece algo más llevadero ya veis el asfalto impecable 3 kilómetros un tramo ahí al 9 un tramo ahí al 9 qué vista madre mía qué espectáculo a la izquierda esto ya esto merece la pena al venir y cuando vienes y lo ves te sientes gratificado qué bonita ya digo las plantas estas las flores así azuladas coletas azul turquesa ¡Gracias! 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 Tanto tiempo sentado. Tienes que ponerte de pie para cambiar un poquito de postura, circula la sangre, la musculatura se me baja un poco, ni idea de dónde va, pero está asfaltado. Tienes que ponerte de pie. 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 Sí, gente, este tramo marca el 9, yo creo que un poquito más. Aquí hay más del 9, 11%, eso sí. No es tan duro. No es tan duro. No es tan duro. No es tan duro. Bueno, un kilómetro según Garmin para coronar. No es tan duro. 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 No es tan duro.